seguimos estamos en vivo con steph y el perrito gatsby vamos a continuar la historia bienvenidos al canal de jago gamer 34 welcome everybody we continue with the nightmares of it and winters estamos entonces de vuelta a resident evil village dejamos los combates de mortal kombat 11 después vamos a ir en otro stream les voy a mostrar si logré o no llegar al nivel de semi dios en mortal kombat 11 y las sorpresas que se vienen ahí vamos a ver qué es lo que sucedió en la liga de combate ayer estuve afuera y concentrado tratando de lograr el objetivo pero ahora estamos de vuelta en la pesadilla de itán winters con este residuo y vamos a ir en continuar y descargar los datos más recientes si va a estar en los controles steph y estuve a full en la noche tratando de lograr el objetivo de mortal combat queda un poco cansado pero no sé si esta en hdr espero que la imagen la pueden estar viendo bien quiero chequear algo estamos en vivo en twitch transmitiendo en twitch después nos vamos a la repetición si lo quieren ver después en perdón estamos con un poquito de de rebote del audio a ver si estamos chequeando si quieren ver después la repetición de esta transmisión tanto en twitch lo pueden ver también en el canal de youtube del chaco gamer 34 ahí estamos steph estamos comprobando que estamos en vivo se ve bien, a pesar de que esta en hdr pensé que me iba a sacar del hdr bueno estamos chequeando que la imagen esta en hdr para que a veces la vemos desactivado como te recomienda twitch espero que puedan estar viendo bien los colores nosotros lo vemos bien de repente se tornan un poco rojizos pero cuando tienes el hdr activado no me parece que se ve bien vamos a entonces continuar este están los controles el señor cazby también acompañándonos ahí si estamos jugando en la oscuridad para darle el ambiente a resident evil lo ponen con el hdr voy a chequear en la computadora estoy en la consola médica que dice que desactiva el hdr para la transmisión y lo médico no le mando ningún mensaje las tecnicas de eso lo habiamos leido pero se debe este fue uno de los monstruos del castillo es una de las fiestas de las fiestas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Así lo pueden pasar? Sí, vale, ya se pasa ¿Tiene la camioneta? ¿Eh? ¿Por ahí no se veía? El asunto llegó a saltar el cerebro de la mano Los disparos La mamá la vi que está ahí fue ando Es un recipiente Esto no habla en el stream Estef no quiere hablar Está concentrada disparando No me jamás No me ¡Gracias! 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 ¡Pura hierba! ¡Ja, papi! ¡No, solo no la hacemos! Salgo para el... Era el segundo, era la segunda Era super grande Si, me voy a poder ver como guiaba Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped the fool Heisenberg Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle When I find him No, Mother Miranda Yes, of course, I understand the importance of the ceremony I won't let you down No, 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 no That man never would pay for what he's done Okay, we're going to do a little pause Yeah, yeah, yeah We'll continue, I'll get to Now he is now Ahora está Chaco en los controles Ok, aquí estamos Está cerrado por dentro ¿Qué tenemos acá? A ver Recibimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña Solo pensar que somos familia hace que me estremezca ¿Cómo es posible que se me considere hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg Ese cretino no aprendería modeles ni aunque se los enseñaran a base de bofetadas Lo hubiera cortado en pedazos de son de Losser por Madre Miranda ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna No es cierto Es que no soy su favorita Es que no soy especial Necesito beber algo Bueno, esto tiene que haber sido Dimitris Aquí parece que estuvo Rose Tengo que sacar a Rose de aquí Tengo que sacar a Rose de aquí Tengo que sacar a Rose de aquí no vamos, se abre aquí hay algo había mirado bien, aquí está la llave de Dimitri oh, shit oh, shit all this for a child who isn't even here what the hell do you ungrateful, selfish wretch you come and come and come you lay your filthy manhairs on mine and now you even try to steal mine Robert how dare and he had the force to run Dimitri i will kill you and i will kill you and i will kill you go ahead, do your worst no hockey i will kill you i will kill you we'll kill you in my place No, 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 no. ¿Tiene parecido de escopeta? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguir algo en particular Por favor, mirad mi nuevo negocio ¿Esto se vende? Por lado, gira por lado Gira, gira, tienes más No, es 3, ¿es eso? Todavía no aparecen las otras armas Pensé que podían haber Pero parece que cuando uno juega un nivel más difícil Aparece lo que ya desbloqueamos antes ¿Quién le compro? Ahí está No compro no Ah, tienes que volver así Por eso estamos bien, ¿no? ¿Y dónde están las otras? Ahí está ¿Qué dice? Te embascara la cegadora a luz de los ángeles y alcanzarás la salvación No puedo ir, eh? No. ¿Esto qué significa lo rojo explorando? ¿Quién está en la cosa que tiene aquí? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Vamos! 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 Significa que me está siguiendo todavía ¡Vamos! 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 ¿Puedes ir ahí o no? No estoy todavía, ¿no? Ustedes no hay nada, ¿no? No. ¿Qué te parece? Oh, sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, no. ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¿Qué te parece? ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! No, no hay que ir. Oh, shit, Dimitri. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esta es la otra cara. Del placer. Se cerró esa pieza. ¿Estamos adelante por ahí? ¿Hay que escapar? Nada más. Aquí. Chatarra. Ah, no le digo aquí. Muchas gracias. Bienvenido, mamá. ¿No quedó? Super. Pistola. Oh, aquí viene Tata. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, no. Dispara la pared. Creo que hay un... Ahí. Acércate. Acércate. ¿Cómo tiran la bomba? ¿O no? Ah, no sé. Yo le disparaba a la pared. No. ¿Cómo tiran la bomba? ¿No? Los magros. No. Descantar, ridasca, no. Emplea la bomba. ¿No se siente? ¡Suscríbete! 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 Bueno, que me ocupé casi todas las... Bueno, estoy bien, pero igual la ocupé. Claro que tenía que agarrar un carro ahí arriba. Sí. Pero de casa. Me quedaste acá, ¿no? Sí, me quedaste. Bueno, aquí no tengo que bajar. No. Tengo que poner ese casco ahí. ¿A dónde? Bueno, ¿no puedo bajar para acá? No. Sí. ¿Cuántas hijas de mi trajo ya...? Ah, bien, tres. Ya matamos dos. Sí. Ahí tienes que poner la cara. Ese. ¿El trofeo, no? ¿No? No. No. Ah, qué bien. ¿Todo con más gordo? Uh-huh. La necesito. ¿Pero si cierro acá? Sí. Lo que es. ¿Cómo se hace? ¿No puedo poner este? No. A ver. Déjame ver. Estoy muy seguro que hay algo. Uy, esta barriga la torta, se puso barriga Sí Examina el que bebe la ergo acá Oh Ajá, mira Estef ahí acordándose de cómo tenía que hacer Y ahí hay que poner ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Llevamos dos deportes? ¿Qué malo? A ver, el señor Gath vista los controles El perrito Gatsby, le gusta jugar también ¿Qué onda, Dimitri? 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 ¿Cuál es la del placer? ¿Cuál es la del placer? No se sabe, por favor. Sería 4. ¿Quién dijo a solo, por favor? Ah, si se puede negar. ... ... No se ve canzula No se ve canzula No puedes guardar No se ve ¿No puedo disparar? No ¿Se te vio? No, ella era mi pata caer estando acá No, 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 ya Vamos a le das un modo de tomar todo lo propio de Dios A que estabas solito y Dios Te vamo ¿Cuántas las cartas? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Primero día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor, parece una mosca corriente Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado Seis días desde el tratamiento La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas He decidido sus nombres Vela, Daniela y Cassandra Ok He decidido sus nombres Kolares diez años no sé si me quedan no me quedan casi ah no voy a bajar pistola ok nombre científico ninguno tamaño cinco o seis centímetros estructura similar a los moscardones de carne aunque con diferentes diferencias en la cabeza son carnívoras y consumen carne con vigor para cazar a sus presas desprevenidas se reúnen usando fenómonas y adoptan la apariencia de un ser humano se producen cuando un cadou pone huevos en el anfitrión pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas son débiles ante fuertes descensos de temperatura especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados celsius 50 grados fahrenheit en ese caso su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados o de la polipe polipedilum van der plant y van der plant bueno nombre raro ok la cosa quiere algo científico aquí me parece que hay algo más pólvora pólvora aquí ya nos pide esto a ver si puedo fabricar no todavía no aquí tenemos un piano no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Una bola? No se nos va a alcanzar el... No, si usted pensé que era Dimitrescu y era mi propia sombra. Y ahora como escapó de Dimitrescu... No se va a alcanzar el... 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 No se va a alcanzar la... No... ¡No! 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 Oye, mi puntería hoy día está, pero... ¡No! 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 ¡No me está! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Para aquí! ¡Puedes caer.... ¡Puedes caer... ¡Puedes caer... ¡Puedes caer! ¡Puedes caer! Cassandra es caer. Aquí está. aquí tenemos entonces ah, no lo había visto pero es la máscara de la felicidad 3 de 4 ok vamos, quédanos aquí que suenen las 5 campanas esta tiene mi 3 aquí no hay nada me cuenta jugar un poco con el control cuando la palanca de la larga está un poco no recuerdo bien esta parte que es lo que había que hacer esto generalmente lo hace Steph pero en este momento no está nada por acá mi memoria falla y no me recuerdo lo que había que hacer aquí a ver, quizás había que pegarle a la me quedó una y le dispare ah, ok ah, ya eran 5 campanas ya tengo 2 ¿dónde está la otra? aquí está la otra 3 ¿dónde está la otra campana? ¿está por aquí? 4 y me falta una ¿dónde está la quinta campana? ¿alguien se acuerda? ¿está por aquí? aquí son 5 son 5, ¿no? las 5 campanas casi son las 5 campanas ¿dónde está la quinta campana? ahí vamos a preguntarle si se acuerda dónde está la quinta campana ah, ¿dónde está la quinta campana? ya se despachó ya se despachó una de las de las últimas hermanas ah, las últimas y ya tengo una más de las de esta pero necesito dejarlo ahora ok ¿dónde está la quinta? aquí le dispare a una había una que estaba está acá dos eh arriba aquí tres cuatro ahí tengo dos ahí sube dos, tres, cuatro pero no sé de estar aquí ¿me la busco? ahí es aquí bueno, está todo esto cuida, está todo sucio ¿por? mira ¿no? le cayó mi bolero ¿no? a ver, yo la encontré ahí, tira voy a prender la risa no, no estoy ahí ya está ¿dónde? oh, ahí viste llegó Steffi, ¿se acordó? no sé qué es lo que hacía esto ¿dónde? se va a agarrarlo se va a agarrarlo se va a agarrarlo ¿dónde? ¡ay, San Fior! eh, me necesitaba mira no, 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 no se va a agarrar no, no, no ¿qué es lo que? está así me necesitaba jejeje ¿a dónde debe ir? es importante que lo dejárlo ahí Dmitry es como un dudo persiguiendo Trata de seguir avanzando para dejar los bravos Mapa del tesoro Mapa del tesoro Un hilo químico Me voy a pasar todo Mapa del tesoro 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves que me voy a bajar por el asesor? Sí Sí Es igual, no, no me interesa que la verdad No, 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 no No, 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 no Yo que tuve una cajilla Si, ¿te lo voy a bajar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía palabras? ¿No? No sé por qué sacar a escopeta si lo hay para... ¿Qué? ¿Qué? A ver No se acuerda Ahí llegamos a Marte ¿Se acuerda de dónde se llama? ¿Pero dónde voy? ... Pero... Es que yo ya me... Es que yo ya me... Es que yo ya me intenté en el juego Si a esta vez más el mundo no se va... Se pierde Ya, ahí voy a dejarla Tienes una cabeza No recuerdo cual era pero examiné De la felicidad Y ahora nos falta una banda donde el gordito Bercadet Kilográfico Listo amigos, esto va a ser todo por ahora Vamos a dejar el stream hasta acá Tenemos que salir y cortar Justo no estamos inyectando en el juego Pero si esta poniendo bueno otra vez Ya agarró el vuelo, Steph también Pero vamos a continuar A ver si podemos Va a estar de la última vez que estamos en el otro Pero quizás en un par de horas más Podremos volver Con el stream de Resident Evil Pillars Yo creo que vamos a estar de vuelta Rasparetto Gatsby también en los comandos Vamos a estar acompañando en la Aventura terrorífica de Ethan Winters Tratando de recuperar a su hija Rose, ok? Muchas gracias Nos vemos entonces Más adelante Y también vamos a estar Viendo que es lo que pasó con Mortal Kombat 11 En lo que fue la liga de combates Que estuvo super intenso Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!